¡Suscríbete al canal! Miércoles y viernes no se manan tanto Alberto Ferrer Ávila como este servidor Edu Impalma aquí en Idioma Deporte. Alberto, antes de despedirnos, respuesta por supuesto a la frase del día. Vamos a verla en pantalla de nuevo y la leemos para ustedes. El ritmo está allí y aunque no seamos suficientemente rápidos para ganar, tenemos que conseguirlo. Es un campeonato muy duro, pero seguimos de lleno en él. ¿Quién lo decía Alberto? Sí, señores, estamos esperando por nuestro equipo de producción para decirles que la respuesta correcta es la opción D. Sí, señor, Sebastián Vettel, tiene razón Vettel, arrancó este campeonato ganando el torneo, se le fue arriba el señor Fernando Alonso y ahorita lo tiene ya casi a tiro Edwin, veintitantos puntos de diferencia lo separan y bueno, en el día de ayer se acercó bastante en lo que fue la victoria que obtuvo en el circuito Marina Street Circuit de la ciudad de Singapura. Sí, señor, y Sebastián Vettel tiene toda la razón del mundo, un Sebastián Vettel frustrado en esta temporada, hay que decirlo, el carro no le ha respondido de la manera que la escudería pensaba, el Red Bull no ha sido el idóneo para esta campaña, para Sebastián Vettel, para el alemán, bueno, el homenajeado en el día de hoy y sus palabras creo que totalmente a lugar y 100% ciertas. Sí, señor, tenemos que hablarles también de esta importantísima carrera donde el ya mencionado piloto alemán se llevaba lo que era la victoria en el circuito del Marina Bay Street Circuit, ganando nuevamente, consiguiéndose con la victoria del equipo de Red Bull Racing y dejando en el segundo lugar al McLaren, en el vehículo McLaren pilotado por el señor Jenson Button y en el tercer lugar Fernando Alonso que no afloja para nada Edwin, está muy duro en lo que es ese primer lugar de la clasificación mundial de la Fórmula 1. Sí, señor, un bonito circuito este tal como tú lo comentabas Alberto, en Singapur, como tú bien lo decías, Lewis Hamilton debió abandonar en la vuelta número 23 cuando lideraba la carrera y esto lo capitalizó este gran error técnico, lo capitalizó el doble campeón, como lo dice el señor Sebastián Vettel, para llevarse de esta manera una importantísima victoria, recortando puntos en la lucha por el primer lugar ante un Fernando Alonso que se ve simplemente grandísimo de cara a lo que es la recta final de la campaña. Sí, señor, hay que decirlo, el señor Lewis Hamilton lucía como favorito por lo general los pilotos que obtienen la pole position se llevan en esta carrera en Singapur, pero en el día de ayer una falla mecánica sacó a Hamilton de carrera y le dio la ventaja al señor Sebastián Vettel, también al señor Fernando Alonso que se mete de esta manera en el podio, viene duro McLaren, no están confiables los vehículos, pero vienen durísimos, tenemos que ver también Edwin en este momento cómo están las cosas en la Fórmula 1 para poder hacer un análisis. Sí, señor, también hay que decir que lamentablemente en la vuelta 37 Pastor Maldonado debió abandonar por problemas técnicos y bueno, no completó la carrera luego de estar ocupando la tercera plaza, estando de tú a tú, inclusive con Fernando Alonso, en algún momento y lo cierto es que Pastor comentaba que pese a su optimismo, lamentablemente las cosas a nivel técnico no salieron para la escudería de, por supuesto, de nuestro campeón Pastor Maldonado. Sí, señor, te estamos viendo en este momento las posiciones de la Fórmula 1, en el primer lugar Fernando Alonso con 194 puntos, seguido de Sebastián Vettel, quien en el día de ayer recortó de la ventaja de Alonso con 165, Kimi Raikkonen en el tercer lugar, qué temporada la de Raikkonen con 149 puntos, Lewis Hamilton en el cuarto lugar con 142 y el señor Mark Webber en el quinto lugar con 132 y el señor Pastor Maldonado debí en el décimo quinto lugar de la clasificación mundial de la Fórmula 1 con 28 puntos. Sí, Pastor, por supuesto, buscando recortar distancias, esperando al menos lograr una décima posición honrosa en lo que sería su primera experiencia a nivel del top 10 en lo que sería la Fórmula 1. Vamos a estar esperando qué puede suceder con el maracallero Pastor Maldonado. Por lo pronto tenemos que dejar de lado la Fórmula 1, tenemos que hablar del tenis internacional, porque ayer el número uno del mundo, el señor Roger Federer, el reloj suizo, manifestó su deseo y confirmó su participación en el Master Meal de Shanghái. Sí, señor, el reloj suizo seguirá jugando, ahora va a jugar en China este importante campeonato, es el Master Meal, así que bueno, por acá, por idioma de deporte, tendrán toda la información acerca de este importantísimo torneo. Sí, señor, decía Federer en declaraciones, aún no ha decidido nada sobre el final de la temporada, aunque haya un programa establecido, todo puede cambiar. Me corresponde a mí decidir qué es importante, qué es lo más importante y qué es verdaderamente importante, cuidando un poco lo que es su salud de cara a la recta final del calendario de la ATP, así que nos vamos a dar un gustazo viendo al Roger Federer, nada más y nada menos, en el Master Meal de Shanghái, el último Grand Slam de la temporada. Así que, dicho esto, amigos, vamos a poner punto final por el día de hoy a esta presente edición de Idioma de Deporte. Como siempre, un placer compartir junto a todos ustedes y brindarles lo mejor del mundo deportivo, resumido en 30 minutos. Entonces, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma, nos despedimos y será hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!